Tenemos aquí al presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por atendernos. Salvador, imagino que no son tiempos fáciles para el fútbol de la Comunidad Valenciana, después de la suspensión de las competiciones hasta el 31 de enero. Sí, bueno, no es fácil, pero llevamos un año que tenemos que ir afrontando circunstancias casi semanalmente y hemos tomado una decisión un poco por solidaridad y sin estar contentos, pero estamos satisfechos de la decisión que hemos tomado. Sin embargo, no es todo malo en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y en el fútbol valenciano porque cinco equipos de la Comunidad están clasificados para la siguiente ronda de la Copa del Rey. El Levante Femenino en la final de la Supercopa y el Levante Fútbol Sala sigue líder en la máxima competición nacional. ¿Qué supone esto para la Federación de Fútbol y para el presidente? Bueno, yo creo que toda la Comunidad Valenciana se puede sentir satisfecha, todo el mundo del fútbol valenciano se puede sentir satisfecho de estos clubes que están en máximas categorías, tanto masculino, femenino como fútbol sala. Y bueno, pues no sé, es un orgullo. Por ejemplo, ayer mismo estuvimos en Albería viendo la semifinal de la Supercopa Femenina por viendo a un Levante que ganó a un Logroñés muy solventemente. Y bueno, en la Copa del Rey hemos estado la semana pasada en algunos partidos y ahora pues también satisfechos, aunque no contentos del todo porque nos gustaría que hubiera público, pero se va a jugar un Alcoyano-Real Madrid que es un partido no muy importante por el resultado sino muy importante por la historia de que un Alcoyano de segunda división B juega contra un Real Madrid todopoderoso. Bueno, y por último, ¿qué mensaje trasladarías a los padres, madres, niños y bueno, a todos los jugadores de la comunidad valenciana ante la suspensión y el tiempo difícil que está viviendo el fútbol valenciano? Bueno, yo el mensaje es de tranquilidad, de prudencia, de solidaridad y estos días pues yo creo que los clubes están estableciendo sus periodos de entrenamientos, algunos físicos, otros de forma virtual y bueno, esperemos que pase esto pronto y a los clubes sobre todo, es otro mensaje que soliciten las ayudas que hemos sacado para ellos y que esto pues les intente paliar un poquito la merma económica que están teniendo ahora mismo que lo sabemos y somos conscientes de ello, ¿no? Entonces el mensaje es prudencia y tranquilidad que todo llegará, seguro. Eso es seguro. Muchas gracias, Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. A vosotros.